hola amiguitas bienvenidas a mi canal de más tips en esta ocasión les traigo cómo hacer una deliciosa receta que es bacalao a la viscaína para navidad o semana santa y estos son los ingredientes un kilo de bacalao un kilo de jitomate un kilo de cebolla un kilo de papas cambray 250 gramos de almendras 250 mililitros de aceite de oliva también vamos a necesitar 250 gramos de chiles güeros 250 gramos de puré de jitomate envasado un chile ancho 250 gramos de aceitunas estos ingredientes los vamos a ir mezclando conforme les voy a ir indicando la receta esto lo estamos haciendo todo en la teoría ya que en la práctica pues yo lo voy a hacer hasta navidad y pues tendrían que esperarse hasta que lo haga pues ya no ya no va a estar a tiempo no entonces pero si lo hacen tal cual les voy a ir indicando así les va a quedar de delicioso como lo estamos viendo en las imágenes alusivas pues vamos a conseguir nuestro bacalao y lo vamos a empezar a desalar como lo vamos le vamos a quitar la sal dos días con anticipación del día que tenemos pensado comerlo consumirlo vamos a empezar a trabajarlo lo vamos a envasar en un recipiente así como este y lo vamos a empezar a enjuagar van a ser de 8 a 10 enjuagues esto va a ser en un lapso de 3 a 4 horas cada cada enjuagada enjuagada por eso es importante iniciar dos días antes para que no nos gane el tiempo es muy importante que después de que le cambiemos el agua y le revolvamos un poco lo conservemos en refrigeración para que no nos eche no se echa a perder posteriormente y en la última enjuagada cuando ustedes prueben que ya no está muy salado lo van a le van a poner agua caliente esto es para que se ponga blandito y lo puedan deshuesar pues muy finamente de tal manera que no se vaya a camuflajear por ahí un hueso y esto es para que se ablande la carne ya que lo tengan así desmenuzadito lo empezamos a trabajar el trabajo y la revoltura ya está como en un promedio de una hora y vamos a utilizar aceite de oliva 250 gramos lo vamos a poner todo en el sartén donde vamos a cocinarlo después vamos a poner la cebolla que es un kilo pero va a ser finamente picada aquí tenemos como se debe de picar y posteriormente lo vamos a poner en el sartén donde vamos a hacer todo el guisado hasta que se degrade ahí en el aceite la cebolla y quede este totalmente suavecita y cristalizada bueno si escuchan ruidos por ahí me están haciendo trabajos en la casa bueno y no puede parar el trabajo vamos a necesitar el kilo de jitomate también lo vamos a poner finamente picado en el mismo sartén donde ya llevamos la cebolla este que se está dorando en el aceite todo esto es a fuego lento para que no se vaya a quemar así es como se debe de picar el jitomate si se dan cuenta les estoy dando todos los pasos y los procedimientos de tal manera que sean entendibles y lo puedan hacer ustedes mismas vamos a añadir después el puré de jitomate bueno la marca de su preferencia no importa pero que sean 250 gramos así vamos a estar revolviendo todo en el sartén donde vamos a hacer nuestra mezcla del bacalao y posteriormente vamos a poner un chile ancho esto es para que le dé un bonito color como tal no va a cambiar el sabor pero le va a dar un muy bonito color rojizo lo van a deshidratar más bien a hidratar remojado limpio y lo van a licuar después lo van a colar y lo van a añadir a la mezcla que ya llevamos anteriormente posteriormente vamos a añadir los chiles güeros los chiles güeros vienen en escabeche los van a encontrar enlatados en el súper y es importante que los añadan con todo y zanahorias están ricas si lo prefieren y si no sin zanahorias pero le ponen la mitad del juguito esto también le dará un rico sabor a nuestro bacalao después vamos a añadir las almendras las almendras deben de ser peladas bueno a mí me gustan peladas hay quienes no las pelan nada más las rebanan esto es a preferencia de cada quien pero si las van a pelar les recomiendo que las les pongan agua caliente las dejen remojando una hora antes de pelarlas y ya después las ponen finamente picadas y así es como quedarán se ven más bonitas más estéticas bueno a mi gusto posteriormente vamos a añadir ya el bacalao desmenuzado sin hueso sin sal prácticamente después vamos a añadir las aceitunas estas también que lleven muy poquito de su juguito porque es muy salado también y pueda que nos deje salado nuestro guisado por eso vamos a poner las aceitunas precocidas con muy poco de su jugo y ya hasta el final hasta el final vamos a poner el kilo de papas cambray las papas cambray de preferencia porque tienen mejor presentación y mejor consistencia en el paladar cuando se está degustando el bacalao si tienen si no encuentran estas papitas que van enteras porque son muy pequeñas pueden ponerle de la otra pero la otra la pueden coser a término tres cuartos porque si la cosen mucho se les va a hacer como como a toloso el bacalao y una presentación fea debe de ser en término tres cuartos y pues esas y partidas en cuatro y pues esas son las que se ponen al final las papas ya que tenemos toda la mezcla revolvemos pues lentamente para que no se nos bata el guisado y lo dejamos hervir ya todo junto cinco minutos porque ya todo está cocido precocido y pues ya lo prueban de sal si le hace falta le pueden poner a su gusto y ya ponen el el platillo en presentación si les agrado el vídeo se pueden suscribir y nos vemos en el siguiente